Permítanme recordarles que sólo aquellos que han vivido en las proximidades del mar conocen del dulce sabor que tiene la sal. Y lo que no es tan dulce es lo que ha sucedido con un icónico barco pirata que funcionaba, que estaba en aguas de Punta Cana. Y que desde ahí o hasta ese barco llegaban muchos turistas para hacer una excursión propia de quienes iban a Punta Cana. Y resulta que en los últimos días ha habido un problema porque este barco pirata, bueno, el pasado miércoles, se hundió. Y al hundirse, entonces queda fuera de funcionamiento. Y esas excursiones que se hacen con mucha frecuencia están siendo afectadas. La causa del naufragio fue por una rotura del casco en el lado del estribor, es decir, en el lado derecho. Según dijo Andrés Acosta, quien es gerente de operaciones de Ocean Adventure en Punta Cana, que es la empresa que opera este barco. Y él ha explicado que durante los próximos días van a sacar el buque del agua para realizar los respectivos trabajos de mantenimiento profundo y que se espera ponerlo como nuevo, tal como inició sus operaciones en el año 2013, cuando fue que se puso en funcionamiento. Él asegura, el señor Acosta, que se muestra muy preocupado por los alrededor de 17 personas que trabajan en las excursiones hasta ese barco. Él es normal, o sea, o más bien que normal, común, que la gente que vayan a Punta Cana estén también atraídos por esta forma de hacer turismo. Bueno, porque una de las características es que quienes organizan estas excursiones vayan a ofrecer este paquete a muchos de los hoteles o que esté incluido en la reservación de este o de aquel hotel y van muy temprano con una sorpresa, una manera muy típica de llegar a buscar a los huéspedes. Lo llevan con todo alusivo a lo que es un barco pirata y de camino, de trayecto, le hacen vivir una grata experiencia. Una vez ya llegan a este barco pirata, hacen un recorrido de unas tres horas. En esas tres horas también tienen la oportunidad de sumergirse en unos arrecifes donde simulan buscar un tesoro. Ese atractivo, esa forma tan particular de llevar, de trasladar a los turistas a épocas pasadas donde existían los barcos piratas es lo que llama mucho la atención de este tipo de excursión. Lo que esto significa que afecta de manera significativa una parte del manejo del turismo en Punta Cana y es por esto que el señor Andrés Acosta, el gerente de operaciones de Ocean Adventure ha dicho que van a buscarle solución cuanto antes a este barco icónico que quienes puedan entrar a la internet puede buscar la imagen de este barco icónico que ofrece un espectacular viaje en el tiempo. Es una expedición en barco pirata que ellos ofrecen que lo va a transportar a la época de los saqueadores del mar y así quienes quieran vivir esa experiencia tienen la oportunidad de navegar durante un buen tiempo en el mar Caribe a bordo de este auténtico galeón en busca de los verdaderos tesoros escondidos en Punta Cana y uno de esos tesoros escondidos son los arrecifes de coral también tienen un lugar donde pueden nadar con tiburones con otras especies marinas que ofrecen durante este tour que es muy demandado en Punta Cana porque combina varias actividades para que tengan una experiencia con muchas emociones es un ambiente de verdad espectacular según las reseñas de quienes han tenido la experiencia de subirse a este barco pirata diseñado como una misión de piratas en su búsqueda del épico tesoro que pueden explorar muchas de las zonas de Punta Cana pueden interactuar incluso con mantarrayas en su entorno natural y disfrutar de la espectacular fiesta show que le ofrecen a bordo de este barco pirata con música, animación, le ofrecen snack tienen una barra abierta de bebida, de mamá juana, de refrescos y es por eso la importancia que tiene este barco pirata y nosotros desde acá estaremos dándole seguimiento para informarles a quienes siguen las informaciones de Por Aire, Mar y Tierra cuando estará ya disponible en funcionamiento este barco pirata que hace excursiones en Punta Cana y que lamentablemente se ha hundido yo pienso que era tiempo de darle mantenimiento también porque es necesario el mantenimiento hasta la semana tesoro en fin